Encabeza Arturo Núñez reunión del Grupo de Coordinación en Materia de Seguridad Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio del 2014 El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Local Tabasco que está a cargo de las estrategias de seguridad y en el que concurren instancias federales y estatales Durante el encuentro realizado en la Quinta Grijalva, el mandatario revisó las acciones dirigidas a combatir el delito y proteger la integridad física y patrimonial de la población